El Museo del Prado descubre que una de sus esculturas es una falsificación del siglo XX. Bueno, y muchas más que tendrán, muchas más que tendrán, eso está clarísimo. O sea, en los museos hay un montón de falsificaciones. Las áreas de escultura y restauración escultórica de la institución comprobaron que la Virgen Orante entronizada, asignada a la institución en 1974, no se corresponde con la datación con la que fue vendida. Toma ya. De todas formas es muy bonita, ¿eh? O sea, una Virgen... Será una falsificación, pero está bastante bien hecha. No es por nada. La obra Virgen Orante entronizada, realizada en alabastro, policromado y parcialmente dorado, es cinco siglos más moderna. Claro, pero ahí entramos en eso. Tiene valor, para mí, esta piececita, además está tallada en alabastro, me parece bastante bien conseguida. Que sea del siglo XIX o XX, bueno, que dice que no es, ante las sospechas de piezas, no era del siglo XV, sino del XX. Fue adquirida por el Patronato Nacional de Museo en 1971, catalogada como pieza de escultura medieval perteneciente a la escuela española del siglo XV. Se asignó al Museo Nacional del Prado en 1974. Claro, es que antes no había los avances que había ahora. Que si en todos los museos hay, dice Brave Margot, pues en un montón, mira, hay un montón de falsificadores. Eric Elbelga, por ejemplo, y muchos otros falsificadores, han señalado piezas que hay en los museos que son falsas y que la han pintado ellos. Y no lo han dicho todos, no lo han dicho todas. Y bueno, si leéis la biografía de esta gente, de los falsificadores y esto, os vais a quedar alucinados, vamos, totalmente alucinados porque hay muchas. Y ya lo he dicho, por ejemplo, para mí, Van Gogh, a lo mejor sí, a lo mejor era un superhombre, pero pintó, creo que son los nuevos 10 años en su vida. Y si miráis el número de obras, ya creo que lo dije en el vídeo, si miráis el número de obras que pintó, más los dibujos, más las acuarelas, más tal, es casi imposible que pintase eso. Tiene que haber un montón de falsificaciones de Van Gogh, seguro. Supongo que a los falsificadores se les puede demandar, ¿no? Hombre, claro, claro, porque además hay una cosa muy concreta, o sea, yo puedo hacer un cuadro al estilo Van Gogh, o sea, te lo voy a poner más complicado todavía. Lo que hacen los falsificadores es lo siguiente, cogen y imagínate, van a un mercadillo, ¿no? Y dicen, compro este cuadro que parece del siglo XIX, un cuadro que sea, más, un cuadro de un paisaje, que no tenga mucho valor, ¿vale? Entonces, cogen ese cuadro y, claro, ya la madera es vieja, el lienzo es viejo, le quitan la huella de la pincelada, ¿no? Y lo que hacen es, con los pigmentos del siglo XIX, por ejemplo, con pigmentos que se usaban en el siglo XIX, pintan otro cuadro encima, normalmente siguiendo la pincelada o la huella de lo que ya hay debajo. Entonces, tú puedes hacer eso incluso y pintar un cuadro a estilo Van Gogh. La falsificación se da cuando tú lo firmas como Van Gogh. De hecho, muchos falsificadores lo que hacen es encargar cuadros estilo Van Gogh, por ejemplo, vamos a poner Van Gogh por poner algo. Y después, otro falsifica la firma. Entonces, claro, ¿quién ha sido el falsificador? O falsifican los documentos que llevan eso, ¿no? Los documentos para vender el cuadro. Había una... Salió hace no sé cuánto, mucho o poco, pero vi un reportaje de un falsificador que lo pillaron porque usó un color blanco. Se equivocó. No se equivocó, sino que falsificó muchísima obra, pero lo cogieron por un pigmento blanco que no se usaba en la época y él puso ese blanco. ¿Han falsificado tus obras? Que tú hayas visto que las vendan y así. Hombre, que yo sepa, ¿no? Pero hoy día, a ver, hoy día para falsificar una obra mía para que alguien... A ver, yo estoy vivo. Quiero decir, si quieres comprar una obra mía, te vas a mi web y la puedes comprar porque te va a llegar... Sabes que la web es mía, sabes que Fran te va a enviar la obra y te va a mandar un certificado de la obra y si ya compras NFT, vamos, eso ni mucho menos. O sea, si compras un NFT mío, está clarísimo que tienes ahí que la obra, pues no hay manera de eso. Ahora, si alguien te va a querer vender... Mira, si alguien te quiere vender una obra mía, un cuadro, un dibujo y tal, y lo quieres comprar, enséñamelo antes para yo decirte si es mía o no y dime de quién viene, de dónde viene. ¿Me entiendes? Si yo estoy vivo, mientras esté vivo, te puedo decir, ah, pues eso no lo pinté yo. O eso sí lo pinté yo, eso es mío, eso no es mío. Sí, intentaron subir a otra blockchain una obra de Antonio, eso es verdad, gestión Artex. Intentaron subir, pero no sé lo que pasó, la del gallo, el operacus nos avisó, efectivamente, sí. Pero si alguien tiene una obra mía, lo que sea, vamos, que si nos la quiere enviar para decir si es verdad o no que es mía y tal, sí. Chau.